Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de Canal Educa, para el nivel del segundo básico. Somos las profesoras Josefa Cisternas, Carolina Han, Macarena Jago, Florencia Muñoz y Marianne Royce. El objetivo de hoy es aprender a escribir un diario de vida para expresar ideas y desarrollar la creatividad. Los materiales que necesitarás para este video son cuaderno, lápiz y goma. Revisemos la ruta de aprendizaje de esta cápsula. Primero, observaremos la situación inicial. Luego, realizaremos la explicación del contenido. Posteriormente, participaremos en una actividad de aplicación. Finalmente, recordaremos los aprendizajes trabajados a lo largo de toda la cápsula. Recuerda que cada vez que aparezca esta mano o este reloj en tu pantalla, debes ponerle pausa el video y tomarte un tiempo para pensar. ¿Qué te pasa? ¿Por qué tienes esa cara triste? No lo sé. ¿Crees que en esta pandemia has sentido muchas emociones? Como cambio de humor, pena, alegría, estrés, quizás otras cosas. Sí, me ha pasado muchísimo. Entiendo a qué te refieres. También me ha pasado. Muchas veces, cuando sentimos cosas, las guardamos en nuestro interior y no se las decimos a nadie, hasta que de pronto explotamos por dentro. Es como guardar muchas cosas dentro de una mochila, hasta que se le rompe el cierre o es tan pesada que no la podemos cargar. Eso es porque no tiene suficiente capacidad y solo es capaz de aguantar hasta una cierta cantidad limitada de cosas. Como este niño. Pero hay veces en las que no queremos hablar. Te voy a mostrar una técnica que utilizo yo. Esta estrategia muchas veces me ayuda a componer mis canciones. Escribir un diario de vida. Un diario de vida nos permite reflexionar sobre nosotros mismos y nosotras mismas. Nos puede ayudar a conocernos mejor y pensar sobre el día a día o recordar experiencias importantes. La pregunta es, ¿cómo se escribe un diario de vida? Yo puedo ayudarte con eso. Leamos el siguiente ejemplo de diario de vida. Jueves 13 de agosto del 2020. Querido diario, ayer no fue un buen día. El internet de mi casa no funcionó en toda la tarde y no pude conectarme por Zoom con mi amiga Olivia para conversar. Hace días que no hablamos y tenía muchas ganas de contarles sobre manchas. El perrito que adoptamos hace dos semanas. Eso hizo que estuviera triste en la tarde y sin ganas de hacer nada. Por suerte, mi papá decidió que hoy vamos a ir al parque con manchas para que juegue un rato. Eso me hace feliz porque me gusta estar afuera y me gusta jugar a la pelota con mi nuevo perrito. Espero que hoy sea un día mejor que ayer. Bueno, hasta mañana. El diario de vida tiene una estructura. Esto significa que se divide en fases o etapas. Volvamos a leer el texto e intenta identificar algunas fases. Pausa el video y tómate unos segundos para leerlo. Una fase que puedes haber identificado es la de la fecha. La fecha nos ayuda a situar lo que escribimos. Es decir, responde a la pregunta ¿cuándo se escribió? También podemos poner el lugar que responde a la pregunta ¿dónde se escribió? Otra fase o etapa es la del destinatario. El destinatario responde la pregunta ¿a quién me dirijo? En este caso es el diario de vida. Luego viene el cuerpo del diario de vida. El cuerpo es la parte donde escribo el contenido, mis emociones, reflexiones, experiencias o deseos. Y por último se encuentra la fase de cierre. El cierre es la etapa final donde terminamos la idea y nos podemos despedir del diario de vida. Entonces las etapas del diario de vida son primero la fecha y lugar en que estoy escribiendo. Segundo el destinatario que puede ser el diario de vida o yo mismo o misma. Tercero el cuerpo que es donde escribo mis emociones, experiencias y deseos. Y cuarto el cierre donde termino la idea y me despido. Hora de jugar. Te mostraré distintos diarios de vida. Debes leerlos y descubrir qué etapa le falta para cumplir con la estructura. Leamos este diario de vida. Sábado 3 de junio del 2020. El otro día me comí un queso que olía a pata. Yo creía que estaba bueno porque por lo general los quesos siempre huelen a pata. ¿Podrás creer que estaba podrido? A mi papá se le olvidó botarlo a la basura y tenía más de tres meses vencido. Ahora estoy en cama con fiebre y me parezco a Hulk porque tengo aspecto verde. Espero recuperarme pero dudo que vuelva a comer queso alguna vez. Buenas noches, te escribiré pronto. ¿Qué etapa le falta a este diario de vida? ¿La fecha, el cuerpo o el destinatario? Volvamos al texto pero pausa el vídeo y tómate unos segundos para identificar qué etapa le falta. ¡Excelente! Es el destinatario. Revisemos esta etapa en el texto. Como puedes ver, este texto cuenta con fecha, cuerpo y cierre. Sin embargo, lo que le falta es el destinatario. La persona que escribe este diario de vida olvidó poner a quién se dirige. Si agregamos la fase querido diario, completamos la frase que faltaba. Ahora sí está correcto. Estás haciendo un muy buen trabajo. Sigue así. Sigamos leyendo el siguiente diario de vida. Casa de mis abuelos, 24 de octubre del 2019. Querido yo, te estoy escribiendo porque no quiero que olvides nunca este día. Vinimos con mi familia por el fin de semana a la casa de mis abuelitos. La verdad, yo no tenía muchas ganas de venir porque siempre me aburría mucho. Son muy viejos y no les gusta hacer nada. Solo ven tele y juegan cartas, pero a mí no me dejan participar. Pero esta vez todo cambió. A pesar... Apenas llegamos donde el tata, me llevó a la plaza, donde había un mimo con el que nos reímos muchísimo. Después me llevó a la heladería y me compró un helado de doble chocolate. Estaba riquísimo. Y cuando llegamos de vuelta a casa, la Lela había cocinado un pastel de choclo. ¡Mi favorito! ¿Qué etapa o fase le falta a este diario de vida? ¿Destinatario, cierre o cuerpo? Pausa el video y tómate un tiempo para revisar el texto y pensar qué etapa le falta para estar completo. ¡Así es! Le falta la fase de cierre. Revisemos la estructura del diario de vida. Como puedes ver, este texto tiene la fecha y lugar, el destinatario y el cuerpo. Sin embargo, le falta la fase de cierre. Fue el mejor fin de semana porque me di cuenta que mis abuelitos no son tan aburridos como pensaba. ¡Hasta la próxima! Con esta oración, cerramos la idea de la experiencia con los abuelos y nos despedimos. Ahora el texto sí cumple con la estructura de un diario de vida. ¡Hiciste un excelente trabajo! Estamos llegando al final de este video. Entonces pensemos, ¿qué aprendimos hoy? En este video aprendimos a escribir un diario de vida. También aprendimos que un diario de vida es una herramienta con la que podemos reflexionar sobre nuestras emociones, pensar sobre el día a día o recordar experiencias importantes. Por último, vimos que el diario de vida tiene una estructura con las siguientes etapas o fases. Fecha, destinatario, contenido y cierre. ¡Desafío final! Ahora debes tú escribir tu propio diario de vida. Puedes escribirlo en una libreta, agenda o cuaderno que quieras. Recuerda que debe tener todas las etapas que conocimos anteriormente. No olvides dejarnos tus dudas, comentarios y desafíos en el Patreon que se encuentran en la descripción de este video. Muchas gracias por aprender con nosotras. Te esperamos en un nuevo video de Canal Educa.